No podemos quemar los recuerdos, los nudos no descienden ni con tu té Tal vez con los nuevos momentos, nunca más debamos bajar del tren De la mano en el mismo trayecto, se los sueños fuertes puentes van a tejer Hormigas apoyan nuestro proyecto, y ellas no apuestan cuando van a perder Las calles se vacían en nuestro momento, los árboles aguantan su respiración La gente se va a levantar de sus asientos, cuando se enteren de que tú y yo Tu sonrisa es mi pasatiempo, tu voz el disco que ahorro para tener Haré de tus besos mis alimentos, en ascensores mi hambre tiende a crecer Me pierden tus ojos en el silencio, el mundo conspiró, lo hizo suceder Pues de suerte no hay nada en esto, tú y yo sabemos no acompaña mi ser Las calles se vacían en nuestro momento, los árboles aguantan su respiración La gente se va a levantar de sus asientos, cuando se enteren de que tú y yo Si quitamos todo, vas a ver Como se llenan álbumes de nuestro ayer Porque este es nuestro momento 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!